El Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero les dan la bienvenida a la Fiesta Intercultural de Cuentos y Leyendas de Panamá, celebrando la Semana del Libro. En esta fiesta de la Palabra nos honra presentar a los niños del Círculo Infantil y Juvenil de Narración Oral Héctor Collado, quienes narrarán hermosas leyendas y cuentos de la cultura guna, nove, gunán, afroantillana y de la literatura folclórica nacional. ¡Disfruten de las historias! Hola, mi nombre es Fernanda Duarte, tengo nueve años y soy integrante del Círculo Infantil y Juvenil de Narración Oral de Panamá. Soy participante de la Fiesta Intercultural de Cuentos y Leyendas de Panamá. En esta Fiesta Intercultural de Cuentos y Leyendas de Panamá, celebrando la Semana del Libro, les voy a contar el cuento Arrullo de la Abuela, de origen Munayala. Era el día de la ceremonia del corte del cabello de la niña, una tradición guna, todos estaban felices. La Fiesta se veía en la Casa Grande, entre aquellas cuatro paredes de caña brava, se encontraban hombres sabios meditando y cantando. A veces se imponían en silencio. Estos canticos invocaban a sus ancestros. Entre ellos había no totoma, una hoja, un meche de encendido que formaría parte de la ceremonia. Los dumá, como el pueblo alguna solía decirle a los hombres sabios, se ponían alrededor de estos elementos. Un grupo de mujeres en su recinto sagrado, iban vestidas con hermosos trajes de colores, en capas e impregnados, con los sueños de sus noches solitarias y el sonido de las olas del mar, prendas de oro que colgaban de sus cuellos. Ahora se escucha la angelical melodía de una señora cantando. Sus historias son sobre sus alegrías, sus tristezas y sus recuerdos. Al acercarme de una bota que brillaba en su mejilla, como bota de lluvia que cae sobre hoja de maíz, y le pregunté, ¿por qué lloras? Por él, porque crecerás sin mí, respondió. En la casa, el rumor ambientaba cual eco, como el aletreo de las abejas. Unos dumá empezaron a cantar, llevando entre sus dos manos una totoma llena de bebida sagrada. Tomé las manos tebridosas y arrugadas de la señora y le pregunté, ¿qué te hace temblar? Su ausencia, respondió. Su rostro que no veo, la lejanía de su mirada que no miro. Su respirar suavecito y suave que no puedo sentir ni tocar. Saber que está, pero que no se irá a los pasos de su dumá. ¿A quién le cantas? Al viento. ¿Por qué? Hago cantar para que el aroma de cacao lleve calma a su espíritu, porque, aunque él se mire en el espejo, no sabrá quién es y dónde están sus abuelos, dónde están sus playas, sus costumbres y sus senderos. Me di cuenta de que, como yo, también extrañaba a alguien que se encontraba en algún lugar distante. Tuví ganas de cantar, de acariciar a César, diminuto, suave, tibio, la muñeca de trapo que me había hecho a mi madre para cuidar mis sueños. Así supe que cuando se quiere, se quiere hasta la distancia y que los cantos viajan a través de la flor, de la brisa y de la arena y llegan como pomadas de algodón a su espíritu. Aún en las noches sin luna, con los ojos bien abiertos, nada es visible con claridad. Recuerdo aquella dulce y sabia señora y su amigo el viento, que con el aroma de cacao hacen volar los deseos. Ella no llora todo el tiempo, pero vive cantando, a veces con lágrimas, a veces sin ellas, pero siempre segura de que su pesar, su canción, basta ya lejos donde sólo la sutileza de su voz melódica puede llegar. Y así como yo se los he contado, me lo han contado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!